ya se ubica por favor en la página 140 vamos a entrar a hablar acerca del contexto en el discurso si vamos a hablar un poquito acerca de este tema pero quiero que aquí algo por favor para el día de mañana usted tiene la hora clase conmigo si usted tiene la hora clase conmigo y como yo no voy a estar en esta hora clase si la actividad que usted va a hacer el día de mañana con el compañero francisco es van a leer esta página de la 140 así que es la introducción si acerca de el contexto dice observa las escenas y comenta ustedes van a leer estas dos situaciones que tenemos aquí y en el cuaderno pero esto lo va a ser mañana solo para dejar explicado y en el cuaderno usted me pasa cada una de estas palabras de estas preguntas perdón y me responde si esta actividad va a ser usted mañana en la hora que tiene clase conmigo si estas preguntas las pasa su cuaderno y me responde si eso va a ser usted el día de mañana en la hora que tiene de clase si y el día de hoy vamos a trabajar conmigo la página la 141 entonces esa página déjele ahí porque esa trabajará usted el día de mañana y nos vamos acá a la 141 ubíquese por favor en la 141 si vamos a hablar del discurso no cierto pero sin embargo hay ciertos personajes sí que son parte de la historia sí que tienen ciertas frases no cierto ciertas frases que ellos han utilizado a nivel de toda su vida sí a nivel de todos sus discursos hay ciertas frases que se han quedado grabadas y que les reconocemos a estos personajes y así como al igual que ustedes de pronto hay ciertas frases que ustedes utilizan mucho y de pronto por eso pues sus familiares los recuerdan sí y les conocen entonces al igual que eso tenemos aquí algunos personajes esta primera foto de quien dicen que es ahí está el nombre quién es este persona no cierto que era él porque se lo conocen porque era científico no cierto ajá correcto pero dicen era un científico no cierto que hizo muchas cosas muchas investigaciones a nivel de toda nuestra vida entonces aquí él tiene una frase una frase muy conocida ayúdenme leyendo a odalis carrera que nos dice esta frase que tenemos aquí la luz viaja más rápido que su nido pero algunas personas parecen brillar hasta que abren la boca ya mira esta frase que él nos dice entonces dice aquí que saque usted su propia conclusión que nos quiere decir esta frase esta frase quien nos quiere decir que que entenderé yo esta frase que nos quiere decir la luz viaja más rápido que el sonido pero eso algunas personas parecen brillar dice hasta que abren la boca que nos querrá decir con esta frase a ver vaya contestando conteste en su libro conteste qué piensa usted ya les voy preguntando vamos saque su conclusión que nos habrá querido decir él con esta frase a ver vamos piense un poquito a ver vamos que nos querrá decir lo que usted interprete a ver o dales tú mismo dame un número del 1 al 37 cualquier número en el 12 en el 12 tenemos adriana ah no 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 perdón chávez chávez está ya chávez ya que nos habrá que pusiste tú que nos habrá querido decir esta frase qué querrá decir él con que la luz viaja más rápido que el sonido según yo nosotros pensamos no pensamos cuando hablamos ya no es cierto muchas veces no es cierto dice que no es cierto no pensamos cuando nos expresamos a veces decimos un montón de cosas y no nos damos cuenta lo que estamos diciendo no es cierto y después cuando analizamos la situación ahí nos damos cuenta muy bien gracias otro número el 22 el 22 el 22 tenemos machay pero el su micrófono no no vale escríbeme en el chat machay cuál fue tu respuesta dame otro número exceso nicolás el 17 el 17 no está otro el 32 el 32 en siesta vamos sigla llena que pusiste tú que a veces personas cuando ya digamos tienen su profesión este quieren llegar más alto y pueden perderlo todo ya muy bien excelente gracias no es cierto dice por eso algunas personas parecen brillar hasta que abren la boca dice no es cierto muy bien listo gracias vamos al siguiente personaje si aquí tenemos un sí un siguiente de quien dice que se tratan escuchado de este personaje ustedes no 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 es cierto dice que no conocemos vamos a ver qué nos dice ya les voy a contar de quién de quién se trata a ver vamos a ver primero que nos quiere decir a ver ayúdame adriana vamos que nos dice lee la frase siempre hay tres discursos por cada discurso que das el que practicaste el que dice y el que te hubiese gustado dar ya siempre hay tres discursos dice por cada discurso que das el que practicaste el que diste y el que te hubiese gustado dar mire esta frase es muy importante y esto es lo que nos pasa muchas veces no es cierto en la vida y sobre todo cuando a veces ustedes hacen las exposiciones no es cierto usted cuando oye se les manda un trabajo de exposición o usted tiene que expresarse siempre usted prepara muchas veces el discurso no es cierto que es lo que usted va a decir sí pero cuando llega la realidad a veces se olvidan de ciertas cosas y pues dicen otras cosas no es cierto lo que ese rato se les ocurre por cualquier cosa pasa o no se le abre el archivo o cualquier cosa y después usted piensa y dice por qué no dije mejor de esta manera sí entonces esta frase es bastante conocida responda ahí por favor tiene un minuto responda por favor que nos querrá decir esta frase vamos un minuto responde ya le pregunto el número para ver y de ahí le le indico a ver vamos ponga ahí ya listo listo vamos ahora sí a ver primero decía nadie que no le conoce a dale carnieje no es cierto no han escuchado de él o alguien si ha escuchado sabe quién era que fue él Einstein ya sabemos que fue un científico no es cierto este personaje sí fue un empresario y sobre todo fue escritor él fue él es escritor si él fue escritor de él su nacimiento obviamente es de Estados Unidos él fue un escritor de Estados Unidos sí sí entonces él fue un personaje un escritor y él escribió esta frase a él se lo conocía por esta frase sí entonces vamos Adriana ayúdame por favor con un número 26 el 26 en el 26 de tenemos palma que pusiste ok yo creo que que esa frase significa que a veces no siempre sale las cosas como queremos sino que a veces nos toca de otra manera y tenemos que aceptarlo correcto muy bien gracias dame otro número el 26 el 26 el 26 eres tú mismo pues si dijeron 26 ah entonces 25 el 25 Paguay que pusiste tú o sea yo puse que a veces todas las personas tienen muchas cosas en mente pero al momento de decir no lo dices como o sea como quisieras decirlo y después te arrepientes o algo así dices porque no dije lo contrario o algo así no es cierto muy bien listo gracias entonces mire este personaje dale carnie si fue escritor y sobre todo él escribía los libros basados en lo que son relaciones humanas y leí muchos libros muy conocidos y que hablan mucho de las relaciones interpersonales de las relaciones humanas y muy bien vamos al siguiente personaje vamos al siguiente personaje vamos a ver de quién se trata este personaje a este le han escuchado lo han visto no si no nadie tampoco no no quién es martin no vamos a ver primero qué frase nos trae y de ahí vamos viendo quién era este personaje a ver vamos sebastián albuja ayúdame leyendo qué nos dice esta frase normalmente normalmente me lleva más de tres semanas preparar un buen discurso improvisado ya dice no es cierto me dio normalmente me lleva más de tres semanas preparar un buen discurso improvisado que nos querrá decir esta frase un minuto para que responda por favor a ver a ver dele un minuto responda que le quiere decir esta frase listo este personaje este personaje martin también es escrito sí él también fue un escritor pero también era humorista sí le gustaba mucho hacer programas sobre humor escribía mucho sí lo que son cachos de rimas adivinanzas sí entonces él fue también escritor sí listo que nos quiere decir con esta frase normalmente me lleva más de tres semanas preparar un buen discurso improvisado improvisado no es cierto a ver quién nos quiere voluntariamente quién nos quiere decir a ver a anahí carrera a ver que a veces lo planeado no sale bien ya listan ahí no es cierto es verdad lo que ella dice muchas veces más lo que usted prepara un buen discurso y a veces lo improvisado sale mejor nos dice ella muy bien dame un número anahí vamos a ver a quién le cae la y veinticinco ya respondió el veinticinco otro dieciocho el dieciocho herrera dylan dylan que pusiste elicin todavía estoy respondiendo todavía está bien se apure vamos dylan dame un número tú mismo dylan a ver dylan un número veinticinco veinticinco yo creo que yo creo que anahí pagó ahí te vas a comprar la lotería todos quieren solamente el veinticinco 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 el ya participó otro de diecisiete el diecisiete no está garzón también eso es tan de suerte la anahí veinte veinte ¿perdón? veinte veinte y ahí alguien más me dijo algo ¿qué fue lo que me dijo? nada ay ya segura listo, el 20 tenemos Yumikinga Roberto, a ver ¿qué pusiste? Yumikinga ¿no? listo, a ver vamos con Tatiana Bonilla ¿qué pusiste Tatiana? puse que a veces es mejor no planear nada y simplemente hacer lo que suceda correcto, muy bien es verdad, muchas veces a veces lo improvisado nos sale mejor pero cuando hablamos de un discurso nos dicen ¿no? ¿sí? eso es lo que nos quiere decir en esta frase, pero si nos vamos también a la realidad ¿no es cierto? a veces lo improvisado en ese momento, improvisar de pronto tampoco lo podemos, no somos buenos improvisando y tampoco lo vamos a lograr ¿sí? o sea también hay que ir desde los dos puntos de vista, en este caso para amar ¿no es cierto? para él era de esta forma, pero como él es escritor ¿sí? hay que tomar en cuenta que él fue escritor ¿no es cierto? él también es de Estados Unidos, es estadounidense también entonces ¿sí? hay que ver lo que él decía listo, vamos a la siguiente frase al siguiente personaje tenemos acá a Ralph Waldo Emberson ¿a él han escuchado de este personaje? ¿alguien lo conoce? ¿no? no, no hemos escuchado era un poeta y un escritor ya 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 muy bien sí, por ahí ajá tienes parte de razón si él era un poeta o un escritor también sí, muy bien listo vamos a ver la frase que nos dice él muy bien vamos a ver Melanie Salgado ¿cuál es? ¿qué frase tenemos aquí? todo gran orador fue un mal orador en sus inicios ya mira lo que él dice todo gran orador fue un mal orador en sus inicios ¿no cierto? ponga ahí ¿qué nos querrá decir este personaje con esta frase? piensa ¿qué nos querrá decir? a ver un minuto así mismo ¿ya? piense muy bien ¿sí? hay que tomar en cuenta que este personaje también aparte de ser por ahí poeta y todo fue filósofo también ¿sí? él fue un filósofo ¿sí? entonces él tiene algunas frases también ¿sí? y bueno esta es una de las más conocidas ¿sí? y hay que tomar en cuenta que casi todos estos personajes ¿de dónde son? ¿qué nacionalidad tienen casi todos estos personajes importantes de la historia de Estados Unidos de Estados Unidos así es ajá de allá nacen casi todos estos personajes estos filósofos de estos científicos de estos escritores ¿no es cierto? nacen la mayoría son de allá son de Estados Unidos ¿sí? listo muy bien vamos Melani dame un número para ver quién nos dice qué le quiso decir esta frase 14 el 14 según mi listado tengo Favara Natalia Favara ya dije a ver ¿qué pusiste? o sea que creo que quiere decir así como que decimos cosas que creemos que son buenas y al final son malas ya muy bien ¿no es cierto? queremos decir también ¿no es cierto? nos quiere decir muy bien gracias que que no es cierto que todos ¿no es cierto? no siempre todos los grandes personajes a un inicio fueron buenos sino que simplemente todos los demás con el tiempo se fueron perfeccionando y siendo buenos listo chicos no me avisaron nos pasamos del tiempo son las 9 de la mañana dígame en tiempo profe nos vamos a quedar hasta ahí usted termina por favor de el último personaje que tenemos acá este seguro que si lo conocen y la siguiente clase revisamos no se olvide la actividad que tiene para el día de mañana la 140 ¿sí? y termina de escribir del último personaje y conversamos la última clase que tenemos listo chicos nos quedamos hasta ahí hoy sí nos hemos pasado un poquito del tiempo entonces te dejo Manuelito con el como esperador gracias chao chao Manuelito chao chao te voy a ahorcar sí perdón hoy sí me pasé perdón no tomé en cuenta el tiempo pero tres veces me ingreso tres veces chao 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 Gracias.